de la persona. Se queda mucho en la voluntad política de quien ejerce el cargo. ¿Cómo logramos que esta parte de aquí, que ya tenemos, acabas de mencionar, existe un modelo de gestión municipal en el cual ya se ha replicado en el país y ha tenido cierto éxito, pero ¿cómo lo hacemos para que este tipo ya sea una norma de ejercicio público transversal, que ya no solamente se quede, independientemente de la ideología de la persona que ejerce el cargo, independientemente de cómo haya llegado al cargo, que sea algo estable y que permita que todos los ecuatorianos tengan acceso a una educación libre desde este tipo de cosas, desde el hecho de que no solamente tengan el dispositivo de acceso, sino que hayan planes de alfabetización digital conectados y ligados a que las comunidades tengan un desarrollo que ya no solamente, reiterando con el tema de la sustentabilidad, sino que genere un ciclo donde ya no solo dependan del tutor o de la persona que les ha guiado, sino que genere recursos que se devuelvan a esa comunidad. Ese tipo de cosas creo que también sería necesario poderlo plantear en este momento. En la discusión, y quiero volver contigo, Marínez, para que puedas ampliar este tema, por favor. A ver, yo sigo diciendo que la academia, en todas sus instancias, debería trabajar a la par con el sector público. Pero, ojo, ahí viene el privado. Hablemos que, si queremos hablar de una responsabilidad social corporativa, ellos invierten o no muchas veces en las comunidades. Es cuestión de buscar alguien que se involucre y que quiera apostar y colaborar en estos proyectos. Es cuestión de golpear varias puertas y en algún momento la parte privada sí te colabora. El momento en que ellos quieren invertir y apostar y ven que el proyecto es sustentable y ven que el proyecto de alguna manera genera un impacto. Y si de pronto sus trabajadores, alguno de ellos es un representante y presiona, se unen estos tres entornos y podemos colaborar con. O sea, yo creo que solamente es cuestión de que nos sentemos las diferentes carreras, porque, ojo, no es una carrera de la universidad, no puede ser solamente una área. Necesitamos, por ejemplo, a la gente de jurídicas para que ellos nos ayuden con la creación de la norma, para que el proyecto sea jurídicamente, hablemos que viable, porque nosotros podemos proponer muchas cosas desde el presupuesto, la partida y demás, que no son de nuestra expertise como técnicos. Pero si tenemos a alguien que nos aporte, que haga una propuesta, que, ojo, responda a unas cuantas artículos que están en la Constitución que deberían velarse y demás, oye, yo creo que es cuestión de un accionar. La Constitución dice que hay unos cuantos derechos y deberes que tenemos para ir para los diferentes actores. Yo creo que solo es cuestión de poner todo sobre una mesa y ver qué sí es ejecutable y cómo hacerlo. Yo creo que estamos a un paso ya de consolidar estas políticas en algunos entornos. Ahora, que los políticos cambian, sí, pero si la norma está hecha correctamente, por más de que el político cambie, la norma debería mantenerse. O sea, eso también se debe buscar. No sean cada cuatro años y ahora cómo nos irá, porque cambiaron los seres que están a cargo. Veamos si el siguiente quiere continuar o nos da de baja porque ya no es de su línea. O sea, tiene que ir mucho más allá. Hablemos que tiene que haber una conciencia social ahí, que no está afín a un partido político, no está afín a un líder. Responde a una Constitución, en este caso, que sería la nuestra. Sí, y justamente solamente por aclarar esta parte de aquí. Las universidades tienen obviamente la posibilidad de que desde sus espacios académicos se pueda gestionar la creación de un texto, de una norma que se puede impulsar dentro de la Asamblea, en este caso, para que el ordenamiento jurídico sea quien dicte cómo proceder. Pero, ¿de qué manera llevar este tipo de planes pilotos que han resultado con éxito a que se transformen en una ley? Porque ya no solamente hablamos del contexto de una triada que nos han propuesto, en este caso la academia con lo público y la empresa privada, sino justamente de que haya una trascendencia en el tiempo. ¿Hasta qué punto realmente Ecuador está preparado como para llegar a que estos temas de educación sean tratados de la misma manera en la Asamblea, como para gestionar que la educación sea libre desde allí? A ver, yo creo que lamentablemente nosotros no somos muy voluntarios. A nosotros nos tienen muchas veces que imponer. Te doy el caso. Todas las personas que tienen capacidades diferentes, ¿cuándo tuvieron una oportunidad laboral? ¿Fue o no cuando pos ley les dijeron de tantos trabajadores, tantos tienen que ser bajo estas circunstancias? Porque se hablaba mucho de la inclusión, de la oportunidad laboral y demás. Pero ¿cuándo realmente entró en la práctica? ¿Fue o no cuando estuvo en ley? Cuando de alguna manera, si la empresa no cumplía, tenía o no una penalidad. Tenemos que llegar a eso, sí. No hay otro camino. Debería o no estar plasmado en un documento de que debe funcionar. Y si no cumplimos, toca o no la sanción, que de pronto a veces por nuestra cultura es o no una forma de ejecutar. Podría llegar a esa instancia. Pero también quisiera escuchar a Roberto en este punto. ¿Cómo hacer de que justamente la cooperación interinstitucional llegue a ser una política pública y que pueda llegar a posteriormente ejecutarse en los diversos ámbitos de acción? Bueno, yo no estoy tan seguro si se necesita una ley precisamente, ¿no? Sin duda, el entorno jurídico-administrativo tiene que tender a promover este tipo de procesos. pero yo pienso que es, digamos, mucho tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? A nivel de constitución ya sabemos que el internet es un derecho. La UNESCO también le ha declarado el acceso al internet como un derecho humano fundamental. Entonces, esos principios generales ya están ahí. Ahora se necesita ponerlos en práctica, por decirlo de alguna manera. Y eso es, digamos, ya reside mucho en la decisión política, ¿no es cierto? Y obviamente en el entorno político que de alguna manera presione hacia que ese tipo de iniciativa se concrete. Entonces, por ejemplo, antes había el famoso FODETEL, que era un fondo que las telefónicas, al cual las telefónicas contribuían para el desarrollo de las telecomunicaciones rurales. Eso ya no existe y, digamos, simplemente se establece que las empresas telefónicas deban promover, digamos, de alguna manera la conectividad a nivel rural. Pero no hay, como digo, una decisión política para que eso se haga efectivo, ¿no? Entonces, por un lado, se necesita, digamos, una claridad en los objetivos de conectividad y de, no solo de conectividad, ¿no? Sino de todo lo que va asociado al ecosistema digital. Hace falta desarrollar contenidos, por ejemplo, ¿no? El tema en el ámbito de la educación particularmente promocionar más el tema de los contenidos educativos abiertos, ¿no? Que, digamos, acá casi no existe y que sería un aspecto muy importante para fomentar la colaboración a nivel educativo. Otro aspecto es el tema del acceso, de los dispositivos de acceso que ya mencionaba Marinés, ¿no es cierto? Donde hay que tener un enfoque multimodal, ¿no? Es decir, el acceso se da a través de varios medios. De la computadora, del celular, de una tablet, de dispositivos quizás más económicos como una tarjeta Raspberry Pi, por ejemplo, o similares, ¿no? Que nos permite, digamos, bajar costos para tener dispositivos de acceso. Entonces, hay que tener una visión amplia y multimodal de los dispositivos de acceso. Y finalmente, la oferta de servicios gubernamentales, ¿no? O sea, el tema del gobierno electrónico. Esta pandemia nos ha dado una lección en ese sentido, ¿no? Hemos visto cómo varias instituciones públicas ya han implementado más servicios en línea, ¿no? Se veía que no era tan difícil hacerlo, lo que se necesitaba era algo que incentive eso y en ese sentido la pandemia lo ha hecho, pero todavía es insuficiente, ¿no? Es cierto que ya podemos acceder a más trámites en línea, etcétera, pero hay que fortalecer la oferta de gobierno electrónico para que también la población, a través de la conectividad, logre encontrarle un mayor sentido a esa conectividad, ¿no? Y ejercer la ciudadanía de una manera más plena, ¿no? Entonces, esos son algunos de los aspectos que me parece que hay que tomar en cuenta. Excelente.